¡Llegó el viernes! ¡Llegó la presentadora! ¡Sí y no! ¡Ya se puede ir! ¡Yo! ¡Está despella! ¡Jale, jale! ¡Nadie se va a ir! ¡Acá, acá! ¡Acá si me voy! ¡No me remedio! ¡Chóquela! ¡Sí y no! ¡Sí, porque usted va a presentar hoy un juego! ¡Pero yo no estoy hablando de usted! ¿Cómo no vas a hablar? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¡No! ¡Yo le he hecho una maldición! ¡Yo lo que quería era presentarles a Janet el día de hoy! ¡No, no! ¡Esa presentadora que yo quería! ¡Encantada! ¿Qué tiene ella que no te tenga yo? ¡Ay, ya sé! ¡Las botas! ¡Las botas nada más! ¡Las botas van al cielo! ¿Y solo por qué? ¿Por qué hablo fluido? ¡Fluido! ¡Nada más! ¡Mire, yo voy a poner una denuncia! ¡No! ¡No es lo que usted va a hacer! ¡Una denuncia! ¡Necesito que ya se vaya a listar! ¡Porque usted va a hacer el juego el día de hoy! ¡Y me voy a mudar! ¡Dios guarde! ¡A vos también! ¡Allá! 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 ¡Ya casi le damos el paso! ¡Mucho gusto! 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 Aunque el primer día de trabajo me echaron Pero bueno, no hay poco No, la ubicamos que fue diferente Sí, me dieron una pastilla de ubicatex Lo que tienen que saber es que yo voy a estar haciendo Voz en off Que yo voy a estar haciendo voz en off Él va a estar haciendo voz en off No sé qué es eso, pero yo lo estoy viendo Si ustedes no lo ven, es ahí Aquí está Y yo voy a presentarles hoy Orgón Coyazo del Pupú Lo he terminado Del Pupú Perdón, perdón, perdón La chiquita de verde El orgulloso del Pupú Yo sé de todos los que conozco Ahí tienen que presentar a los invitados Yo tengo que presentarlos Sí, sí, sí Perdón, yo tengo que presentarlos Pero es que yo los conozco en otro lado Pero bueno, no hay poco Esa es Sofía Chavarra Sofía Chavarra Sofía Chavarra Ya lo estaba diciendo Téngame de promoción A Sofía No se parece nada a Rosalinda Y tenemos a don Beto Maramarín Mejor conocido como el viejo repugnante ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Bravo! ¿Qué vacilones se ven? ¿Qué vacilones? ¿Qué vacilones? Y en el otro es Shamo En el otro María Fernanda y Janet Sí, yo sé La chiquita de verde ¿Para qué me trae? Si no confían en mí La chiquita de verde Esa es Janet Vea cómo la conozco bien ¿No? ¿Cómo no? La chiquita de verde La chiquita de verde Madamarquía Que solo me ame Que se llama María Fernanda Yo, yo, yo La que mamanda soy yo María Fernanda Y a la par La que me robó el trabajo Porque yo Era esa La que me iba a dejar Esa es Janet Pero claro Como tiene botas Y ahora sí Esto me encanta No me lo puedo llevar Ahora sí Vamos a empezar Un concurso Que nadie me explicó Cómo era Aquí en el camino Nos vamos a dar Cucueta Es muy fácil Sí, vale Esto es falso Y verdadero A no ser Que yo oiga Lo contrario Ok Ok Es muy difícil Yo oigo las preguntas Y el equipo Para verde Ah sí Tengo que Perdón ¿Para qué me chas? ¿Sabes por qué? Voy a provistarlos A ver ¿Son fríos? ¿Son fríos? Chaberry Cuéntanos un poco Chaberry 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 Bueno vos ¿Vos? ¿A qué venís? Hablando A jugar ¿Qué es esa mal? A llevarle la contraria A ustedes No mentiras No, no Dale, dale Vengo a contarles Con Betico Que vamos a Empezar un grupo De teatro En Pérez Celedón ¡Ay qué chiva! ¡Qué chiva! Y bueno Entonces pueden contactarnos Al 72533408 Ahí pueden tener Toda la información De las clases Para niños y niñas Y para adultos también Entonces les esperamos En Pérez ¿Verdad Betico? En un taller De teatro nuevo Ya en Pérez Celedón ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¿Cuándo nos vamos? ¿Ya? Ya, ya Después del programa Ah no, hay que esperar ¿Y ustedes? No, ellas no Ellas no Ellas ya se presentaron ¿Ya se presentaron? Bueno, pero no importa Hola, somos Janette y María Fernanda Y... Bueno, ya Lo que Dios une Lo vuelve a unir A ver, la chiquita de verde La chiquita de verde ¿Se comporta o va para afuera? ¡Ay! ¡Una! El equipo que pipí Tranquila Aquella, la verde La de verde Esta El equipo que pipí Ah Téngame para paciencia Como si no me conociera Por eso El equipo que pipí Pone nervioso ¿Qué está pensando? El equipo que pipí Ah Va a tener que meter a la mamá Va a tener que meter a la mamá A la mamá ¡Atención! Tengo con la primera pregunta Ajá Para el equipo uno ¿Y cómo qué? ¿Golpeamos la mesa? ¿O qué? ¿O no? Voy pausel Con el equipo uno Una pregunta para cada uno Ah Ok, ok, ok Ok Mire, qué bonita pregunta Sí ¿Para quién? Para uno Pero Dios Es que el mirillo A ver, a ver ¿Ustedes son las chiquitas de la cola? Sí, sí Bueno, va La cebolla Es una pregunta de agricultores Ajá La cebolla Logra un punto de cocosecha Entre los 110 y 130 Vean la cara ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Sabe lo que es una cebolla? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo tienen dos oportunidades Eso es el que sabe de eso ¿Fue falso o es verdadero? ¿Sí? Ah, bueno, si te digo falso o verdadero A ver Ajá Empieza la cucueta Usted es el experto La cebolla logra un punto de cosecha Entre los 110 y 130 días En 110 días ¡Oh! ¡No, perdónalo! ¿Esto es que qué? ¿Esto es una cuesta de verdad? No, es verdadero, es verdadero Es verdadero ¿Quién dice? Ah, esto La que cose la cebolla me contó a mí, hombre Mira, así la pegó ¡Oh! ¿Cómo supo? ¿Ah? Bueno, van las Dice Que voy a hacer una pregunta Del mecánico De un mecánico Ahí está Vea la cara Vea, vea, vea Bueno, dice El árbol El árbol de levas El árbol de levas Es un componente Del sistema De distribución Que se encarga De accionar Las barbárburas De escape Y de la Admisión O sea Ahora alguien la puede leer En espapañola ¿Eso es verdadero O es fa-falso? Ustedes no lo van ellas Yo digo que es fa-fa-falso No, amiga Era verdadero Es verdadero Es falso Dijeron falso Es falso Mara Fernanda Dijo falso Tiene mucho sentido Obviamente El árbol de levas Es un componente No, pero ya María Fernanda Dijo que falso Sí Y le voy a quitar Los puputos Por arremear Sí ¡No, no, no! Era verdadero Sí, claro Sí Con los arremiando Ahora sí ¿Quién es la otra pregunta? Sí Para Beto Que tiene cara de ganadero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo le quito más puntos ¿Verdad? Que tengo cara de vaca ¿Qué es eso? Sí, mire Una vaca Ahí está Una vaca tiene Con cuatro patas Y una ubre Y seis Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se ve pezones Mientras que Que las cacabras Tienen cuatro pezones En sus ubres Tráeme una cabra Para ver Yo nunca la he visto Parada de cuatro Así Léala con calma Una vaca Tiene una ubre Y seis pezones Mientras que las cabras Tienen cuatro pezones En sus ures No, es falso ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? Porque yo conozco Muy bien a las vacas El ganado Yo he estado Con algunas cabras ¡No, no! Digo, digo No, no, es falso ¡La pegaste! Yo vine a darle apoyo Moral a Beto Muy bien, Betijo Ustedes hagan nuestras preguntas ¿Cómo las tenéis ahí? ¿Allí? Ya ves Bueno, va el otro equipo El equipo de ellas Vamos así Ahora sí Le voy a hacer una fácil Ustedes más manejan Ni el carácter Ni el carácter Pero bueno, no importa Viene ¿Y qué es eso? Al co-conductor Sí, señora Que infrifrija La pro-prohibición De giro En un u En un u En un u En un u Sí Solo una u A mí se me va a un montón Y giro A la izquierda La multa es De 367 mil 561 colores ¿Eso es falso O es verdadero? ¿Cómo que no? Completamente falso ¡Oh! Sí, lo dice con seguridad Estoy completamente ¿Qué seguridad? ¿A quién le hicieron una multa? Ese monto es por doblar Por cruzar en doble raya ¿Ves? Me hubieran contratado a mí Pero no Se la traen a ella Que no sabe más manejar Ahorita cae Eso es Eso es Beber ¡Ah! Pero lo dijo con seguridad Yo le dije Sí, claro No No Segura sí No Bueno, si sigue haciendo huya Le bajo más puntos ¿Qué es la hoja? El dedo Para, para Sofri Y el ganadero ¿Qué? El dedo Pulgar Sí De cualquier De cualquier mano Mi mire lo mismo Tranquilos Que la nariz De ese mi mismo cuerpo Sí ¿Verdadero? Pensadero Muy bien Muy bien Y la tiene buena Mis amigos de la caja número uno Ahora sí Esta pregunta es fácil Es de que ¿La pegaron? ¿La pegaron? ¿La pegaron? ¿La tiene un cuerpo buena? No me diénteme la nariz Una fue fácil A ver si Un cinquillo de nariz Estaba Una fue fácil Mariana La sazal de memesa La sazal de memesa Especifica cloruro Cloruro de sos Especifica Le voy a quitar un puto No, no, no Cállese Se acabó Se acabó ¿Qué tiempo? ¿Pero qué? Le sonaron un puto de tembre A él ¿Qué tembre? Nunca lo había escuchado Yo digo que eso es Verdadero Bueno Bueno, mire usted no vino a ser naná hoy Mala Eso es Falso Falso Ahora sí Te lo juro que tenía tantos años Que nadie me regañaba Manos 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 Como buenas Perdedoras Y Sofía por estar Me interrumpí También No lo ve tú no Porque se portó bien ¿Por qué? Venga rápido Vete la mano Vete la mano ahí Decir qué es María Fernanda Por favor Va metiéndola ¡Ah! ¿Qué es? No puedo decir Ay, María Fernanda Pero diría Yo somos amigas Dígame una cosa Usted va para algún lado ahorita De Rosarinda Baje, baje Baje Huele a animal Baje, baje Huele a animal Baje, baje Baje Uy Lo he chipó Lo he chipó ¿Qué es, María Fernanda? ¿Qué es? Hay que adivinar Hay que adivinar ¿Qué es? ¿Y si no? Hay que meter la cabeza Esto es pechuga de pollo Es correcto No, mentira Es un hígado ¡No! No, fue con la otra Se murió Se murió aquello Vamos ¿Cuál es la suya? Esta Muy bien Entonces, mientras aquel Sobrevive de lo que le hicieron Vamos a abrirla Si se puede abrir Hijo de Dios La Santísima ¿Cómo hacen esto en tele? Porque la cara que va a hacer Esa chiquita ¿Cómo hacen esto en tele? ¿No me asustaste el virilla? No, yo no estoy asustada ¿Cómo hacen esto en tele? Me cuente la mano aquí Tere, mete la mano ahí Y toque Le tocó ¿Qué es? ¿Qué es? Una fruta No, pero qué varieta Esa se Le dejo a mi chabón Shakira ¿Qué es? ¿Papa? No, 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 no Ya sé, pepino ¿Pepino? Ah, no Que sí Pegó, pegó ¿En serio? Sí, ahora chile ¡Ay, sí! ¡Eso! Uy, ahora sí es cierto Vea, Sofita Uy, ¿qué es eso? No, no es que yo la tengo Uy, man, no puede ser, man ¿Qué feo es esa cacarada? Me encanta la cara de concentración de Sofí Muy bien Oiga, ese sí puede bajar ¿Qué? ¿Qué asco? Que ese sí no lo vi venir aquí Huele como a polis ¿Qué es eso, albirilla? Le voy a decir una cosa Se las quitaron a un compañero que conozco aquí Una máscara Uy Algo de fruta Ponétela, ponétela Ponétela, pulsera, ponétela Algo de fruta Algo de una fruta Póngase la pulsera y sáquela Para que vea qué bonito No es nada No es nada Ponétela, ponétela ¿Qué? Nos vamos a cortar Mientras Mientras Se pone la orejita del chachancho Ay, qué buena Vamos a la pausa Qué buena tarde Es una orejita chachancho Si por me mataré No me entierren el sagrado Entierrenme el campo afuera Donde me pise el ganado Me ha dando botaretas He llegado al baño Me he duchado y he despipado Pues resulta que este fin de semana Vamos a tener un evento Al mejor estilo mexicano Y ustedes lo pueden vivir Y Pablo nos va a contar un poquito De lo que van a tener Actividades para toda la familia Va a estar buenísimo El sábado y el domingo Pablo Así es Tenemos la fiesta mexicana Del 5 de mayo Este 4 y 5 de mayo En el Club Hípico La Caraña Un evento para toda la familia Algo que no se puede perder Las personas Pues qué van a tener Por ejemplo En esta actividad Además de que es un lugar De fácil acceso Tiene full parqueo Qué actividades van a tener Escuché que hasta mariachi La gente va a poder cantar Va a ser buenísimo el asunto Así es Así es Mariachi Pueden pedir complacencias Es un evento muy interactivo Donde lo que queremos Es que las personas puedan venir Y probar No sólo la comida mexicana Que tenemos Los cocteles Las bandas Porque a veces uno piensa En comida mexicana Y piensa como en tacos y tortas Pero hay tanto Hay tanto Tanto otro tipo de comida Que van a poder probar Este fin de semana En la fiesta mexicana Del 5 de mayo Y aparte de toda esa parte Cultural tan bonita Que nos ofrece Pues obviamente Esta parte Del país de México En Costa Rica Pero bueno Pablo ¿Dónde pueden conseguir Las entradas? Las entradas Las pueden conseguir En nuestras redes NUNUCR NUNU NUNUCR Ahí está apareciendo Ahí está Ahí pueden encontrar Todas las entradas El evento es para toda la familia Menores de 12 años No pagan entrada Y pueden venir familia Amigos O hasta solo Y cuidado Y nos sale con Conocer Una persona especial Ese día A lo mejor Por ahí ¿Verdad? A lo mejor ¿Verdad? Para que Y usted llega allí Y le dice ¿Quieres un tequilita? No, no Y le voy a decir una cosa Vea lo que tiene Janet Si no se convencen con esto No sé con qué lo van a hacer Escuchen muy bien Y vea Justo lo que vamos a hacer Es hacerles la boca agua Y qué mejor Que hoy viernes Por la tarde Y solo vean Estas delicias De micheladas No son cualquier micheladas Y es por eso que estoy Con el chef Motilla Usted ya nos hizo la boca agua Pero ahora nos va a explicar De qué se tratan estas delicias Bienvenido chef ¿Qué onda Janet? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Te venimos a presentar Las micheladas De la micheladería Vamos a tener comida Micheladas Y muchas cosas bien ricas Bueno, aquí hay una gran propuesta Y súper diferente Porque estamos viendo Micheladas con gomitas dulces Con tajín Que es de mis favoritas Con guayaba Cuéntenos un poquito Esta se llama Gomichela Por las gomitas Está inspirada en Tepito Esta es una botanera Está inspirada en el desierto Donde soy yo De San Luis Potosí Ok Esta es una de mango Que gusta mucho aquí en Costa Rica La clásica Y tenemos una de Puerto Viejo Porque allá en Puerto Viejo Nos han recibido con eventos Muy bien Ay, qué nivel ¿Cuáles se le antojaron, compañeros? La Puerto Viejo Y la Tepito Está buenísimo A mí esta, la de gomitas Porque yo soy súper dulcera ¿Dónde van a poder encontrar eso? Por supuesto Extender la invitación Para que lleguen también, ¿verdad? A esta feria tan bonita Que van a tener Pero también al restaurante Sí, claro El restaurante está a 200 metros Después del más por menos Calle 12 Antes de llegar al Town Center Y todas estas delicias Las vamos a tener en la feria Por supuesto Sí, por supuesto También con comida Nosotros tenemos un food truck Que llevamos a eventos Y vamos a estarlos ahí Consintiendo a todos Muy, muy chingón Rubén El cliente escoge Lo que le quieran poner Sí, sí, realmente Tenemos un menú Ya no sabemos la receta Los atendemos rapidito Y tenemos hasta refil Con algunas otras bebidas Qué rico Por aquí estoy viendo El tajín Que no puede hacer falta Yo soy amante del tajín ¿Qué más llevan? Nosotros tenemos el chamoy Que somos fabricantes de chamoy Ay, qué rico Adaptado a nuestro paladar A nuestra marca La micheladería Lleva limón Lleva aclamato Lleva valentina Lleva un petróleo Esta es la mezcla original Del centro de México Ok, bueno Está bastante variado Yo sé que en casa También están con la boca Completamente hecha agua Y por supuesto La invitación es para Que vayan a la feria Esta feria mexicana Que va a estar lindísima Lindísima Los invitamos a todos Que la pasen bien chingón Bueno, y nuestra compañera María Fernanda León También tiene cosas Bastante interesantes Y bastante picosas Ay, Janetcita Estoy con don Armando Bindas El mismísimo Don Bindas El mismo De estas salsas deliciosas De las que quiero que me hable ¿Cómo está? Bien, Isfet Muy bien, gracias a Dios Bueno, yo ya Lo primero que vi Fue el chimichurri Pero me puedo imaginar Que aquí hay unos chilitos Bien deliciosos Claro, tenemos este chimichurri Que es el clásico Sin picante Y tenemos este con chile Para que se les guste el picante Chile cayendo Vamos a ir pasito a pasito Porque esto se lo van a encontrar En la feria Y lo vamos a antojar En este momento Esta primera que tenemos aquí ¿De qué es? Esta es la más picante Chile panameño ahumado Y Carolina Reaper Pero se ve espectacular Además Es muy bueno Porque tiene como esa contextura Un poquitito más Sí, son como un poquito más chonky No son tan, tan líquidas Eso imagínate Entonces se disfrutan más Ok, ¿esta? Esta es una base de culantros Esa es bien diferente Bien fresquita Muy hermosa Muy buena Maravilloso ¿Esta que tenemos por acá? Esa es esta misma Pero un poquito más Para un público más amplio No es tan picante como esta Ok Entonces es chile que sabe Y pica rico Ok Ya escucharon esa definición Bueno, es el chimichurri argentino ¿Este? Eso es un guacamole Perfecto para toda la comida Este fin de semana Tiene chile serrano mexicano Y tomate verde Y eso es un espectáculo de salsa Se me están saliendo las babas De lo delicioso que se oye todo eso Bueno, este es el chimichurri Que viene en esta presentación Correcto ¿Y este? Y eso es el postre Es una salsita dulce Estilo barbacoa Tiene tapa dulce y jugo de piña Y el chile que tiene es de esta salsa Que es ahumadita Bueno, ahí se van a encontrar No solamente todas las que presentamos aquí Sino que también estos paquetitos ¿Verdad? Correcto Eso es el paquetito de regalo Don Vindas Eso es perfecto para cualquier regalo Ahora que viene el Día del Padre Los papás chileros 100% Que les encanta la comida mexicana Enchilarse Eso es perfecto Bueno, y también van a tener la oportunidad De probar las salsas Sí Nosotros tenemos degustación siempre Entonces acérquense Están aquí en la Feria del 5 de Mayo En el Club Hípico La Caraña Pueden probar todas las salsas Y llevarse las que quieran La favorita Estoy segura que hay gente Que se va a llevar Paquetes de estos O sea, por montones Porque se ven espectaculares Pero también quisiera Que les hagamos la invitación Para que vayan a las redes de Don Vindas Que ahí las vimos anteriormente Pero podemos repetirlas Para que nos lo digas Claro, sí Don-Vindas En Instagram Y salsas Don Vindas En Facebook Bueno, Don Vindas Un placer conocerlo Encantado Lindísimo tenerlo por acá Lo vemos el 5 de Mayo Bueno, 4 y 5 de Mayo Pero para el 5 de Mayo Y Giyu tiene también Algo súper, súper lindo Vea qué chiva Lo que trae Jimena La Catrina El día de hoy acá Jimena, bienvenida Qué buena tarde Gracias Bueno, como siempre Exacto Tenemos el stand Oficial del evento Que es donde encuentran Objetos temáticos De la actividad Para esta ocasión Trajimos de todo un poco Directamente desde México Trajimos alebrijes Calaveritas Estas tacitas Que son de calaverita Están increíbles Dulces Y demás Eso lo van a encontrar En el stand oficial Del evento Y además Vamos a tener Un stand Donde van a poder personalizar Su propio cantarito Le pueden poner Un dibujo El nombre Esto es un artista nacional Que se llama Polet Color Entonces pueden acercarse Al stand de ella Igualmente Pueden irse a maquillar Al stand De Morpho Face Paint Ella se dedica Básicamente a hacer Body Paint Y maquillaje artístico Como el que ando yo ahorita O sea que entonces Van a poder hacer Exacto Vamos a ver Muchas Catrinas Exacto Y pueden maquillarse Como gusten Y tenemos también Confites Dulces Tajín Miniatura Y todo lo que ustedes Imaginan de cosas mexicanas Hasta para los perritos Bueno Vamos a volverles a recordar Jimena Entonces Donde pueden comprar Las entradas Si quieren ver más En redes sociales Como hacen para ir Ok Las entradas Las pueden comprar En nunucr.com Y en redes sociales Nos encuentran Como Nunu Costa Rica O Nunu-CR Buenísimo Pues les va a ser un éxito Porque a la gente Realmente nos encanta Todo lo que tiene que ver Con la cultura mexicana Nos encanta Todo lo que es La parte gastronómica Así que ya lo saben Pueden darse la vuelta Este fin de semana Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y nosotros tenemos que ir A la pausa rapidísimo Porque se viene más Vea casi las 6 de la tarde Acá en el mejor programa De las tardes Que buena tarde Janet Así es Gillo Nos vamos de ride Usted no se despegue De la pantalla del 7 A regresar Les vamos a enseñar Esta belleza De Hotel de Orozi Donde usted puede ir A despejarse Y pasarla muy Pero muy bien Ya regresamos con más De que buena tarde Continuamos con más De que buena tarde Y atención a todos Los amantes Del rodeo extremo Estoy con Don Ranger Infante Y nos viene a hacer Una invitación Vea de ponerse Sombrero y botas ¿Cómo le va? Bienvenido Buena tarde Y aquí Muy contentos Porque vamos a hablar De lo que es Selección American Rodeo Esta edición 2024 El regreso del rodeo Al Estadio Nacional Vamos a traer Todo eso que pasa Fuera del área metropolitana Lo vamos a traer Al Estadio Nacional Para disfrutar De estas imágenes Como lo vimos Hace 9 años El próximo 25 de mayo Don Ranger Y me comentaba usted Fuera de cámaras De que vienen montadores De nivel internacional Por ejemplo De Cuba De Estados Unidos De México A enfrentarse Contra la selección TICA Por decirlo de alguna manera Exactamente Estamos buscando Los mejores competidores Desde las 15 mejores barrileras Que mañana En el verano triado Estaremos conociendo La número 14 A enfrentar A 7 barrileras internacionales Algunas excampeonas mundiales Vamos a tener Lazo doble Vienen parejas De Estados Unidos De México De Cuba Viene también De Brasil Así que Es la oportunidad De disfrutar Los mejores vaqueros Y vaqueras de Costa Rica En un escenario Como el Estadio Nacional Es un espectáculo Imperdible Súper entretenido Le ponen bastante emoción Y lo más importante ¿Cómo pueden adquirir Las entradas Todos los que quieran asistir? Las entradas Están disponibles En la página De electrónica Passline.com Ahí pueden ingresar Y también entrando A la página De IRRodeo.com Y también al Facebook De RPM Pueden ver Porque estamos habilitando También la compra Vía SIMPE Porque también hay Mucha gente fuera San José Que nos ha dicho Que no pueden comprarlas Entonces estamos habilitando Vía SIMPE también Para que se informen En las redes sociales De RPM ¿Qué sorpresas van a haber Diferentes a hace nueve años? Bueno, tenemos Una barrileras Más experimentadas Tenemos siete barrileras Fuera del país Que vienen Hay dos excampeonas De los Estados Unidos Que vienen a competir Tenemos a muchos Montadores nacionales Que ya han mejorado Mucho su nivel Y también pues Un espectáculo En el Estado Nacional Ir a ver el rodeo De noche En un lugar como este Yo creo que Es una oportunidad Que nadie se puede perder Así es Qué belleza Muchísimas gracias Por la invitación Por ahí estaremos Este próximo Veinticinco de mayo Mucha suerte Muchas gracias Muchas gracias Y la nueva invitación Para que nos acompañen Y compren su entrada En pazline.com Continuamos con más Muchas gracias Hoy es viernes No somos un hotel No somos un hotel No somos un hotel como tal Somos un mini resort Entonces tenemos Tres experiencias diferentes ¿Verdad? De hospedaje Y las estamos viendo De hecho Contanos un poquito De qué es lo que van Contra la gente De ahí lo que vemos Bueno ahí vemos Esta casa que estamos viendo Es el Monkey Garage Es una de las casas Que tenemos ¿Verdad? Para hospedaje Y cada una se constituye De una manera diferente Una experiencia diferente ¿Verdad? Tenemos esa que ven ahí en pantalla Esa es la suite deluxe Una casa con luces controlables Por toda la casa Jacuzzi Cama grande Aire acondicionado Calefacción ¿Verdad? Ay que bonito No y en esa zona Si se ocupa ¿Verdad? Porque es frío Se necesita bastante Ahí tenemos lo que es El jacuzzi Y también adicional a eso Tenemos lo que es Casa de galletas Que es nuestra Tercer casa Que se ve ahí en el fondo Que también es una experiencia Distinta Casa de galletas Si está inspirada En la casa de galletas Es como de navidad Ahí estamos entrando Casa de galletas Ajá Ay que chido Así como si fuera La casa de la abuela La casa de galletas Exactamente Y adicional tenemos Todas las amenidades Que van a poder disfrutar Nuestros huéspedes Tenemos piscina Tenemos jacuzzi Tenemos ranchos Zonas verdes Y también tenemos En la parte de arriba Un salón o mirador 360 Que también es para uso De todas las personas Que nos visitan Bueno y le voy a decir Que aparte de eso Usted va a estar En una zona muy bonita Donde está Si no me equivoco Cerca del Parque Nacional Tapantí Tenemos Parque Nacional Tapantí Tenemos Montescai Tenemos truchas Tenemos restaurantes La verdad es que Para turismo Y para un momento De relajación De paz Que alguien que esté buscando Es un lugar sumamente ideal Y muy exclusivo Porque son solo Tres espacios Tres espacios Alegamos por la privacidad De las personas En el lugar Y también les damos La opción Que si es un grupo grande Como una familia Pueden tener el alquiler De todo lugar Y no contar con más huéspedes Entonces pueden disfrutar De eventos privados O especiales En nuestro resort Buenísimo Christopher Y bueno Con respecto También a La comida Pues la zona Tiene lugares Deliciosos También para comer ¿Verdad? Tenemos bastantes lugares Incluso ahí pues Tenemos el convenio Con un restaurante El restaurante donde su abuela Que nos trae comida Sin costo adicional Y nos ofrece Un descuento especial ¿Verdad? Entonces un lugar De solo parrilla ¿Verdad? Y también pues ahí Tenemos para disfrutar Un montón más De opciones Como truchas Comida a la parrilla Comida mexicana Y demás Tienen de todo Entonces hay de todo En la zona Para que se pueda disfrutar Buenísimo Christopher Ahora sí Lo que queda es dar Entonces las redes sociales O los contactos Para que la gente Dígalos bien Que buena tarde Me encantaría Darme la vuelta por allá Bueno El teléfono para reservas Es 8984 2251 Ajá Y en Instagram Tanto como en Facebook Nos pueden buscar Como Orozi Mini Resort Ok Ahí está entonces apareciendo Agradecerle a Christopher Y a todo el equipo Y un gran abrazo A esa zona Hermosísima De Orozi Que por supuesto A nosotros también Nos encanta Para los que les gusta Andar en bici también Se salen de ahí Bienvenidos Y pueden ir a buscar Una ruta muy buena Todos los ciclistas Sí Buenísimo Christopher Muchísimas gracias Y nosotros seguimos Con más de que Buena tarde Janethcita ¿Ya tienes planes Para el fin de semana? Uno que otro Uno que otro Bueno Aquí les vamos a enseñar Una agenda Para que ustedes Vayan a pasear Se diviertan Vayan en familia Y la primera Que les voy a hacer Es muy bonita Porque es una feria De la salud Presta atención Porque lugares En el museo Juan Santa María En el parque central De Alajuela ¿A qué hora? Bueno de nueve de la mañana A cuatro de la tarde La entrada es completamente Gratuita Y van a haber Diferentes charlas Y actividades dirigidas Para toda la familia Con el fin de promover Un estilo de vida saludable ¿Verdad? ¡Qué chiva! Saludos al doctor Hácamo Que de hecho por ahí Me mandó esa info Para los que somos de Alajuela Aprovechen esta feria Especial de salud Hay que ir Hay que ir Bueno y también mañana Sábado cuatro de mayo Sábado de verano Toreado Toda la gente De San Antonio La Amistad Por allá en Pérez Celedón Atentos A partir de las ocho En punto de la noche Porque los toros A la tica Se viven por teletica Bueno Y una feria de bicis ¿Oí? Ah Eso me gusta Llama la atención esto Porque sábado cuatro Mañana Y domingo cinco de mayo En el mall Oxígeno A las diez de la mañana Hasta las ocho de la tarde Hay una gran variedad De bicicletas A excelentes precios Y además Con facilidades De pago Así que vayan Este fin de semana Bueno y continuamos Con la agenda Bien cargadita También mañana Sábado cuatro de mayo Y el próximo domingo Cinco Un musical de dinosaurios Para toda la familia Para que lleven A los chiquititos Para que lleve a su sobrino ¡Qué chiva! Le va a encantar Vean los horarios Sábado A las dos Y a las seis Y el domingo A las once Y a las tres En el Museo de los Niños Las entradas Las pueden conseguir En boletería Punto museo Cr Punto O RG Una aventura musical Para toda la familia Bueno y también Está la opción En el mismo Museo de los Niños La tercera feria Del libro Infantil Y juvenil Sábado cuatro Y domingo cinco De nueve de la mañana A cinco de la tarde En el salón Caopacowhe Del Museo de los Niños La entrada Es completamente Gratuita Así que ahí tiene Todos los planes Para este fin De semana Bueno y para cerrar Esta agenda Tan variada Hoy Ahorita Después del programa Se pueden ir Al parque De barba de heredia Porque hoy Y mañana A las siete En punto De la noche Show de retajilas Humor Música Y muchísimo más Y escuchen esto Lo mejor de todo Entrada gratuita Por eso no puede venir Max Aquí donde están Y donde están en los anuncios Donde lo hemos visto También en internet Ese pollo Usted así empezó Así empezó Así empezó Ese saludo A este programa Tanto calor Estoy mal de la voz Que yo sé que no se nota El otro día vi que vino Choche en short Y yo quería venir en short También Porque yo también puedo Hacer la moda Tanto calor Vamos a la anécdota Vamos a la pausa Anécdota Y ya venimos con la anécdota La caldo de Pacacalito Es bueno Esa mujer Tiene el alma De la fiesta Ya la re Anything test Dead When us fly After the head Rice and beans Con pollo Con camarones Qué rico No puedo dejar de ver Esta delicia De platillos Y es que hoy tenemos A Mildred Blackwood ¿Cómo estás Mildred? Hola muy bien Bienvenida Qué buena Buenas tardes Con estas delicias Además que Yo sé que nos van a antojar Y además quiero que nos cuente Porque hoy está de aniversario Y tenemos regalo Pero Ay qué bueno Por eso tienen que quedarse con nosotros Hasta el final de la entrevista ¿Qué tal? Muy bien Muchas gracias De verdad que un placer Estar de nuevo por acá Súper contenta Cumplimos nosotros también Siete años Sí Sí Igual que el programa Creo que casi que nacimos parecidos ¿Verdad? Muy bien Súper contentos Entonces Quiero mostrarle Todos los platillos que tenemos Hay platillos nuevos Entonces queremos con esas sorpresas Y también regalos Porque va a ser un mes lleno de regalos Para todos nuestros clientes Sí, pero es cierto Nosotros tenemos siete años Somos hermanitos de siete años Exactamente Ay qué chiva Vean Rice and beans Con Costilla Costilla Y además Y una tortilla de res en salsa caribeña Dígame que eso es una yuca Esto es una yuca Pero va Esa yuca En qué Digamos Como en qué Como en qué saborcito Eso es Como en qué saborcito Como en el saborcito caribeño Porque Bueno Y vea que están del Caribe Todos los platos que encuentra aquí Que todo es traído Desde el Caribe De guasimo de limón Que no se diga Nos traemos mi hermano Nos trae todo Entonces Todo viene directamente De todos los agricultores De allá Vea el platanito Vamos a decirle platanito Porque en realidad Es gigante ¿Verdad? El pataconcito Con un poquitito De ensaladita Que también tiene un aderezo Que se ve espectacular Pero además El rice and beans Viene mojadito En esta salsita Deliciosa caribeña Con una buena salsa Porque rice and beans Sin buena salsa No No Exactamente Bueno aquí hay Rice and beans Con pollo También Con Viene con esta misma Estos mismos acompañamientos Exactamente Ok También tenemos Bueno Que lo conocen Ajá Este es un Chifri rice Este es nuestro Chifri rice Este es súper delicioso Viene con Pues con chicharrón Y toda la salsita caribeña ¿Verdad? Se ve Entonces Y viene también Con un escabeche Súper rico Espectacular Y además La base Todo Por eso le digo Todo Los patacones Nos encantan Entonces imagínense ¿Verdad? Qué rico Pero para aquí Vean esta otra delicia No, no, no Esta es otra delicia Pero ¿Cómo va a ser esto? De verdad Bueno Esta es el papá Porque está la mamá De los tomates Pero este es el papá Porque este es el plato Que es Unción a mi esposo Este es don Edgar Don Edgar Pero bueno Dime un Edgar Para llevar Esto es un taco Esto es un taco De patacón Es un taco De patacón Relleno de carne O de pollo Ya lo pueden encontrar En nuestro restaurante De verdad Que es una de las cosas Que traemos nuevos Este mes Ustedes llegan Y dicen Me da un Don Edgar Venga Don Edgar Ay ahí está Y se mueva Don Edgar Pero bueno Privilegiado El que tiene un platillo En su nombre A ver Esa pastita Deliciosa Esta que está acá Esta es una nueva También Por este Digamos Este mes De verdad Estoy pabeando Unos espaguetis Ajá Deliciosos También Estos vienen Con mariscos Pero hay también Con pollo O solo camarones Ok Entonces Queremos como que Con unos chips De patacón Viene con unos chips De patacón Porque generalmente Los espaguetis Traen Pan Pero quisimos Ponerle algo diferente Bueno aquí hay De todo en esta mesa Caribeño Pero además tenemos Certificados de regalo Cuéntenos Que es lo que tenemos Por ahí Tenemos dos certificados De regalo Para dos Es para dos personas Ajá Ya sea almuerzo O cena Para dos personas Lo único que queremos es Ingrese Díganos con quien quiere ir Ajá Y eso es todo Listo Hacemos la rifa Y Mildred Bueno Lo único malo Es que yo me voy Re antojada Ahorita voy a ver Cuál me voy a No, no, no Espérese para que vea Ahorita Eso se queda aquí Usted no se preocupe Bueno voy a ir escogiendo De primera Porque yo hice la entrevista Vamos con más Yo digo que Pero yo quiero un doble Buenas noches Buenas noches Público Ya hay público Hoy es día de anécdota Hoy es día de stand up Así que vamos a darle la bienvenida A la estrella del día de hoy El es Guacagalindo Gracias, gracias, gracias Aplausos, gracias Antes de iniciar con esta anécdota Perdón, perdón ¿Puedo interrumpirlo, caballero? Sí, estoy muy grave Es que nada más decirle que Janet es nueva Y ella está preguntando que qué es esta sección A eso iba Primero que todo Ya le explicamos a Janetcita de qué trata Pero antes quiero agradecer a la producción A todo Teletica A la presidencia A la presidencia A la dirigencia A todo mundo Por traer a Janetcita de René A la televisión nacional Todos estamos agradecidos Hace mucho no estaba en televisión Estaba solo en enredos sociales En redes sociales Y ya está aquí con nosotros Eso es muy bonito Bien, bien, bien Ya le dije hace un ratito Janetcita Después de hoy Después de hoy Se va a pasar por lo menos una semana Llamando a Alex Diga, diga ¿A cuál Alex? ¿A cuál Alex? Alex Costa ¡Ay, qué susto! Me asusté No, no se asusté No se asusté Siga Quiero invitarlos antes de la anécdota También a mi show del día 18 de mayo 18 de mayo No se lo pierdan En Rancho Loco En Parrita Ahí va a estar el banner Para que lo vean en pantalla Rancho Loco En Parrita Ahí vamos a estar Y lleguen Porque se va a armar buenísima la noche Está muy, muy bueno Bien, ¿cuántos es eso? ¿Cuántos es eso? Eso es el 18 de mayo 18 de mayo Muy bien Y le voy a Un día esto vengo para anunciarle Toda la gira de colegios Que tengo 35, colegios 40 No sé cuántos Un montón Entonces, les voy a hablar de la anécdota ¡Anécdota! ¿Quieren anécdota? ¿Quieren anécdota? Lo que cuesta Lo que cuesta Hacer dieta Cuando le traen platos De todos lados Cuando lo bombardean A uno en tip top Cuando le dicen Que hay dietas De una, de otra De todo Yo estoy con la dieta Ahorita actualmente Estoy con la dieta verde ¿Cuál es la dieta verde? Es verde lejos El arroz Verde lejos Verde lejos El pan No, 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 no Esa es No, 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 no No, y la gente no sabe Hay una forma de hacer dieta Que es muy buena Y la gente no ha entendido Voy a interrumpirlo, señor Sí, adelante ¿A usted le ha costado mucho hacer dieta? Pues un poquito Esta camisa Es talla MS Ajá MS Media sábana Y Pero es mi talla ¿Y qué quieres? Y aparte Es diferente Porque es MS Pero es cuello tipo Dios ¿Y por Dios? Sí, porque aprieta Pero no ahorca Ay, sí Y si te fijas Es una camisa tipo polo Si alguien me quiere regalar alguna Se la voy a agradecer Porque a mí me dicen Planeta Tierra ¿Cómo es eso? Porque solo tengo dos polos Y Necesito un palo Ay, ma No, no, no Ay, no, no, no Pobrecito Te voy a regalar Creo que una Pero tallita L Tal vez Gracias L No lo tengo L es parte No, no Talla L me dice Yanet, no se google Sáquenla, échenla ya No tira, mi hermano No tira Bajar de peso es difícil Yo estoy bajando Por una cuestión de salud Muy bien No de estética Porque lo rico está implícito Exacto Pero empezó todo Un día Que llegué a mi punto más bajo Me caí en la cama Por los dos lados Al mismo tiempo Por los dos lados Al mismo tiempo Y eso no está bien Y me mandaron Me enfermé Porque cuando uno empieza A bajar de peso Uno cambia la alimentación Uno no está acostumbrado A comer acerrín No me puede Entonces Yo empecé a cambiar Y me enfermé Me dio una infección Tuve que empezar A tomar antibióticos Son antibióticos Porque pasé menos idiota Pero no funcionaron Seguí igual Y los hice No, es antibióticos Con razón no funcionaron Eso es Con razón Y uno empieza a hacer de todo Con tal de De verdad De bajar de peso Cuidarse la alimentación Me metí a CrossFit Porque en CrossFit No me aceptaron Y ahí estoy dándole Ahí estoy dándole Todos los días Haciendo ejercicio Una mañana Una tarde Una noche Comiendo bien Comiendo la tarde No duermo Ah, muy bien Muy disciplinado Muy disciplinado Yo ya les había contado a ustedes Yo me levanto todos los días A las 3 ¿A las 3 de la mañana? No, a las 10 de la mañana Pero me siento a la orilla de la cama Y digo a la 1 A las 2 A las 3 Y voy con todo Para enfrentar la vía Sí Pero sí también soy Sí Pero Juanca ¿Sí ha bajado o ni un gramo? He bajado entre 12 y 14 Ah, bueno ¿Batante? Gramos, gramos ¿Verdad? Sí Pero usted me preguntó Con gramos Todo cuenta Como usted está Así como está Yo alguna vez estuve 90, 60, 90 ¿Serio? Y el otro brazo Me dio lo mismo Y Vea, vea, vea Ponen a Jané Ponen a Jané Ahora pónganme a mí Pónganme a mí A ver, a ver Ahora a mí Junto, junto, junto A ver, a ver Vea qué bonita pareja Sí, ¿verdad? Y ella bonita Y yo pareja Muy bien No, pero me encantó Ya no está tan linda ¿Sabes qué es lo que dicen Que hay que hacer? Juanca Hay que ponerse metas Claro Yo cada rato Metas Metas se la comía en la boca A la fuerza o algo No, no, no No sabe que funciona Sabe que funciona Parece mentira Los parches esos De nicotina que dicen Que son para dejar de fumar Sí, pero para dejar Sí, no es para dejar de comer ¿En serio? Que se les pone en la boca Y no hay manera Y usted no encuentra Jamás No hay manera, ¿verdad? Eso funciona Eso funciona Y vea Y eso es muy importante Eso es muy, muy importante ¿Cómo mide uno Cuando baja de peso? Con la ropa Yo me compré una camisa Yo me compré una camisa En la báscula No, con la ropa No se me pase en el monólogo Esta es con la ropa Y yo me compré La camisa Que era mi talla Igual así de MS y todo Pero blanca Con cuadritos negros Ah, no hay palabras Hermosa ¿Y qué tal? Yo conozco a alguien Me la puse Después de bajar Los 14 gramos Ayer sí, ahí vienen ¿Qué tal? La reventé aquí Aquí y por acá Madre la rompí Ay, mi camisa favorita ¿Era blanca con negro? Con cuadritos negros Qué bonito Ayer me la puse Parecía un código QR gigante Sí Un mami fue a tomar una foto Y se le abrió el menú De una chicharronera Ay, no Pero igual Igual Hay que comer sano Hay que comer sano Cuidarse Veala, veala Cómo goza Hasta que está roja Al ver irse Y me encanta Qué bonita ella Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto Qué mirada tan dulce Hasta que dan ganas De morderle un ojo Es el hambre Es el hambre Es el hambre Es el hambre Entonces Como recomendación Muy importante Porque uno está Tratando de hacer dieta Y no come Y empieza el tip top Mandándole recetas Mandándole comida Vienen ellos Con esa comida riquísima La mexicana La comida Todo lo que es Caribeña Riquísima ¿De limón? No, no Caribeña Yo tuve una novia Bueno, no voy a decir Es que tuve una novia Que era Ya lo conté Que era de limón Y que yo era de naranjo Y que éramos palos opuestos No nos llaman Es muy bueno Vea Julio Vea Julio Muerte un riz Allá No, yo La novia Quita allí yo Soltándome No me toqué Los invito a que se cuiden No es que hagan dieta Por hacer dieta Es una cuestión de salud Es una cuestión De convipción Yo me siento mejor Ahorita Estoy como Como un ajo bebé Cuando lo llevo a la mamá De la mano Corriendo Cruzando la calle ¿Cómo es eso? Me agito No, 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 no Cuídense, cuídense Los quiero mucho Ya sigo Los estamos desviando Nos vamos Saludos a mi papá Gerardo, Gerardo Que está viendo la casa Te amo Te amo Rico Los queremos mucho Nos vamos Nos vemos el lunes 5 y 30 En punto de la tarde Aquí en Que buena tarde Qué buena Ahora que la mejor Qué buena Llana